Hola, ¿qué tal visitantes? Vamos a estar revisando hoy este folleto de abón de la campaña número 17-2023, así que acompáñame. Hola, hola, sean todos ustedes bienvenidos a su espacio El Divino Aroma. Vamos a estar revisando este folletito que la próxima semana ya estará entrando en mi localidad. Y como vemos, pues se viene lanzando la nueva Faraway. Ya tenemos primeras impresiones, espero que lo pasen a ver si no lo han visto. Y está en un costo de $289 pesos. La verdad es un perfume que me gustó muchísimo en esta ocasión y creo que fue novedoso. Bueno, por acá tenemos la versión Endalzone, también todos estarán en el mismo costo de forma individual. Aquí está este paquetito en $500 pesos, son dos fragancias con una crema. Por acá tenemos el set de dos piezas, la fragancia y en este caso un perfume de 4 mililitros por $360. Pero dice que es un set de dos. Te estarás llevando tus fragancias Faraway favoritas en paquete de 4 mililitros con tu Faraway grande. Y pues si no las conoces, igual hasta te sirve para conocer las demás fragancias. Por acá tenemos ya igual, de forma individual, ya también tenemos algunos pedidos en $290. Bueno, yo lo redondeo, pero es $289. También por acá, Glamour, Royal, incluso la Infinity y la Faraway clásica en $289. Ya subieron chicos, ya subieron. Bueno, ahora nos vamos con un poquito de lo que nos da la entrada el folleto. Y nos empieza a mencionar pues desde qué podemos encontrar. Desde maquillaje, perfumería, cuidado facial, el cuidado corporal, el cuidado del cabello, cuidados diarios y ofertas impredecibles ya casi en las últimas páginas. También aquí podemos escanear el código para obtener el catálogo digital de la campaña 17. Ya viene muy novedoso, ya viene bastante novedoso este folleto. Y bueno, vámonos con maquillaje. La nueva máscara de pestañas Fabulous Lash en un costo de $140 pesos. Por acá vámonos con maquillajes. Rubor en crema, Show Glow y en este caso delineador desde $90 pesos. También aquí tenemos de la línea Water, tenemos sombra para ojos y el delineador también desde $130 o $230 a la paleta. El agua y fuego. Labiales, también aquí vamos a encontrar desde los $123 pesos hasta los $138. Todos son en formato barra, diferentes presentaciones. De Gloss tenemos desde los $120 pesos o incluso están estos últimos, los nuevos, en $130 pesos, diferentes tonos. Por acá también de la línea Mark, brillo labial o labial desde $83 pesos. Y también tenemos estas otras presentaciones también desde $83 pesos. Y vámonos con abón con causa. En este caso, Estralisting, este labial está en un costo de $49 pesos, es producto con causa. Mega Lash, ah no, perdón, está la máscara Shula en $127 pesos, la versión amarilla, es muy buena, me gusta mucho. También la versión Ultra Volumen en rojo y azul desde $135. También aquí tenemos delineadores desde los $50 pesos, incluso delineador retráctil también con tonos para los labios. Tenemos por acá el rubor en polvo, también tenemos rubor en barra y labial. Y también tenemos la tinta dos en uno que está en $165 o el dúo de polvo compacto en $170 de la línea Mark. Miren, por acá tenemos el bronce glow, también tenemos el polvo compacto desde $110, las perlitas bronceadoras en $165, fijador de maquillaje, el polvo compacto o incluso los correctores en diferentes tonos en $67 pesos. Tenemos Ultra Color, la versión de los esmaltes de diferentes versiones. Por acá también tenemos el gel finish, cualquiera de esas presentaciones en $60 pesos. Oferta New del lado derecho, dice que cualquier maquillaje está en $268 y puede ser cualquier presentación en formato líquido o en polvo compacto y también pues hay diferentes tonos. Sede tres piezas en $440, esta incluye pues una paleta de sombras, en este caso un delineador y un labial en polvo también. Bien, este paquetito pues ya está aquí, lo que puedes elegir es el labial en polvo, el tono. Por acá también sombra para párpados desde $160 y delineador de cejas o de ojos en un costo de $128 o $158 y dice que gratis te vas a llevar un producto sorpresa. Al comprar cualquiera de esos productos, ya sea el labial, el sombra en barra o los delineadores, te puedes llevar un brillito, una crema o un gel de ducha. Ahora, Power State también por acá, corrector líquido, base de maquillaje desde $127, $221. Estos labiales que son capa a capa son de $120 pesos. Entre más coloques más intenso se hace el color. Power State, la máscara para pestañas desde $152, el delineador de $90. También por acá, Power State, $250 la base de maquillaje y los labiales están en $163. Estos son también de Power State, $16 horas. Por acá también, vámonos con Trendy, color Trend. En este caso, maquillaje, máscara para pestañas o gel para cejas desde los $55 pesos. Labiales desde los $43 y los delineadores clásicos en $55 pesos. Ya están los maquillajes de Catrina que se pueden hacer con estos maquillajes, con estos productos de abón. Y podemos escanear incluso el código, como dice aquí, para ver paso a paso este maquillaje. Y bueno, aquí se puede ver los labiales de $43, los delineadores desde $25 pesos. También por acá, delineadores de lápiz en $23, la máscara para pestañas desde los $90 pesos. Y vemos aquí también lo que es labial líquido de Lichos, desde los $44 pesos, diferentes presentaciones. Por acá vemos los labiales mate desde $45, sombras retráctiles desde $52. Por acá tenemos los brillitos labiales, ya sea con color o transparentes, desde los $34 pesos. Polvo compacto, incluso está el rubor, que es 3 en 1, desde los $50 pesos el rubor y el polvo compacto desde los $100 pesos. Vámonos con perfumería, aquí está toda la línea, espero que sí sea toda la línea de los Secret Fantasy, de la versión clásica. Y cualquiera está en $105 pesos. Por acá los bodys de Latin Attitude están en $105 pesos también. Y también están los bodys de Far Away y también de Flores Raras, cualquiera en $130 pesos. También aquí de la línea Census, cualquiera en $130 pesos. También aquí de la línea Tempting, para dama o caballeros Excite, es de los $95 y por acá H, están en $110 pesos. La oferta de Mousse, todas estas botellitas que no tienen atomizador, es una por $140 y la segunda por $70 pesos. Son diferentes aromas. Oferta también de los desodorantes, dice que el color de la tapa o del envase puede cambiar, pero el aroma sigue siendo el mismo. Son diferentes aromas y están en $18 pesos cada uno. Acá vemos perfumes, cualquiera del lado izquierdo de la página blanca, están en $130 pesos, dos de dama, dos de caballero. Y por acá tenemos algunos clásicos, como el Carisma y el Oslo para caballero. En este caso están en $130 pesos cualquiera. De la línea Latin Attitude, del lado izquierdo, con su dúo, están en $175, es crema y perfume. Y también está la última versión festival, en $175 también, dos piezas. De Secret Fantasy, la versión clásica, dos piezas en $190. Y también aquí tenemos en $190 la versión última, que es la Stories y la Glow. Secret Fantasy, la versión Ángel Diablito, verdad o reto. Cada perfume está en $245 o en el caso de los bodys, están en $115 pesos. De la línea Exotic Waters, que es toda la colección, están en $180, pero son cuatro piezas. Son dos cremas, un perfume en desodorante y también está esta versión morada, en el mismo costo de $180 pesos. Ya se están preparando para los regalos. Aquí ustedes podrán ver la línea de Sweet Honesty, versión de 100 mililitros en $155. O está el perfume de 50 mililitros con sus dos cremitas por $160 pesos, el trío. También así la versión clásica. Y gratis te puedes llevar un brillito labial rolete, comprando cualquiera de estos sets, de la página 82 a la página 83. Por acá vemos una oferta de perfumería, 45% ya incluido, el Elegante o Nick Magic, en un costo de $150 pesos cada perfume. Vemos las versiones para el caballero Musk. Aquí están cuatro piezas por $195 pesos, dos colonias, dos desodorantes. O la última versión, que es la novedosa, en un precio individual de $170 pesos. También aquí están las versiones de X-Nob. De forma individual están en $272 pesos, en cuatro piezas están en $300 pesos. Y hay diferentes colores, versión roja, verde y azul. Y también gratis te puedes llevar un gel facial después de bañarte o shampoo para el cuerpo, comprando alguno de estos paquetitos. Aquí pues vamos a ver dos por uno, te puedes llevar Coraje, te puedes llevar la versión de Enconti o Celebrity, cualquiera de estos perfumes para caballero. Dos piezas por $318. Las botitas, la botita y el Will Country clásico en $200 pesos. El trío está en $250. O este dúo clásico, que huele riquísimo a este perfume, está en un costo de $210 pesos. También por acá vemos la versión Will Country, la versión verdecita o la versión roja, que huelen bastante rico en $235. Así también como esta última versión, la versión Nights. Ahora vámonos con un poquito de mayor categoría en los perfumes. También es $400 pesos la línea Attraction, $404 ya sea de dama o de caballero. Y tenemos diferentes presentaciones como los clásicos, los de Victoria Volkova o incluso también están los de Sensación. Tresel con sus dos cremitas, están en $400 pesos. O en el caso de Today Clásico, también en $400 pesos este trío. De la línea Flores Raras, el perfume con un delineador en $290. También la versión Red Gold está muy, muy intensa y muy rico en $290. Aquí vemos el dúo de Sensus en $330 pesos, perfume y crema, aunque la crema no es del mismo aroma. O de forma individual, cualquier perfume de Sensus están en $309. Love You también, ya que viene después un nuevo perfume, está en un costo de $334. Un trío de perfume con dos cremas. Aquí de la línea Imari vamos a encontrar que dice que gratis te puedes llevar un rolet Imari de 10 mililitros comprando la colonia de atomizador de 50 mililitros. Entonces, bueno, aquí vemos cualquier trío, ya sea Seduction o Imari Clásico y te lo estás llevando por $190 pesos. Creo que está bastante bien este, es una muy buena oferta. Por acá tenemos el set de 300 kilómetros, son cuatro piezas por $310. Creo que también vale bastante la pena este perfume, huele bastante rico. Y hay dos presentaciones en las que puedes adquirir este cuarteto. Por acá vemos también de 300 kilómetros, dos piezas, gel de ducha y perfume en $290. Y hay diferentes versiones, desde la última versión hasta la versión clásica, que es la blanquita también. Acá hay más de forma individual, 300 kilómetros, tanto la Electric como la Nitron en $245. Censos para caballero también en $310, son tres piezas, shampoo, perfume y desodorante. De forma individual, los censos para caballero están en $250. La verdad es que creo que valen muchísimo la pena estos perfumes, son bastante buenos. De la línea Black Sweet están en un costo de $260 pesos, el dúo de perfume con desodorante. Pero también dice que gratis en la compra de la colonia Black Sweet Black, te vas a llevar, dice aquí, comprando cualquier sede de las páginas 114 a 115, te puedes llevar una colonia Sweet Black de 75 mililitros. Creo que esta también vale la pena. Por aquí vemos un nuevo producto que es un perfumero. Dice que quitas el tapón para atomizar tu botella de perfume, introduces pequeño tubo en la botella de la válvula de base de tu perfume y vas a bombear hacia arriba y hacia abajo hasta que se llene lo suficiente. Cada perfumero está en un costo de $100 pesos y hay tres colores. Por acá de la línea Look para caballero y de la línea de Look para dama están en $404 cualquier presentación, ya sea dama o caballero. Vámonos con cuidado facial, en este caso pues vamos a ver la línea New. Aquí hay un cuarteto de piezas en $935 y pues es toda una rutina. Por acá también de la línea morada, este trío en $784 también es toda una rutina, crema de día, crema de noche y el concentrado. También así, crema de día, crema de noche y el concentrado en la versión roja están en $688. En la versión de vitamina C están en $809. Y en la versión de color verde, ácido salicílico, están en $581. También está otra rutina, te puedes llevar los cuatro pasos en un costo de $1,169 pesos. O, bueno, de forma individual, vitamina C en $314 y el de vitamina D en $314 pesos también. Por acá vamos a seguir con la rutina, gel de ojos, con $45 ya de descuento, en un costo de $200 pesos. Acá vemos también diferentes productos para todas las edades, gel de ojos, las ampolletas, con diferentes precios. También acá vamos a encontrar exfoliantes, tónicos, desde los $200 pesos hasta los $476. Por acá tenemos serum, crema concentrada y el serum en $598 o la crema en $335. También por acá, serum o tónicos, desde los $239. Este dúo está en un costo de $489, también es la crema y la cremita para ojos. Aquí que tiene color, vamos a encontrar a New, proteger contra el daño solar. Esa es una crema facial mate con ácido hialurónico, hay dos tonalidades en $160. También está el protector solar de $284 o incluso está por acá el protector solar también, crema facial en $265. Este es producto con causa, está en un costo de $139. Es un gel antiarrugas y también está para ojos ya sea de día o de noche, con descuento. Pero es producto con causa, por acá las mascarillas en $41 pesos. Estos tarros de 5 en 1, que fue la última versión, son de 400 gramos, tienen $106 pesos. Están económicas, la verdad es que están más económicas que otras campañas. Por acá también está la 5 en 1, pero en 100 gramos. Cualquiera de estas presentaciones en $60, contornos de ojos desde los $113 pesos. También aquí hay otras de 100 gramos, presentaciones de 100 gramos desde los $42, que es la hidratante. Y tenemos otras variantes en $54, o también esas mismas, pero en un precio de $120 o $90, pero con mayor cantidad. Por acá vamos a encontrar el agua micelar, diferentes variantes, jumbo en $152, o las pequeñitas desde los $60 pesos hasta los $152. También tenemos la antiarrugas en $128, o incluso los gel exfoliantes pequeñitos de 100 gramos en $62 pesos. También acá los bálsamos para labios, están en un costo de $16 pesos. Los jabones para rostros desde los $55 pesos. Aquí vamos a encontrar toda la rutina de skin care, de la línea Clear Skin. También vamos a encontrar la crema para exfoliar, el gel de limpieza o gel exfoliante, uno en $80 y el segundo por $40 pesos. Por acá también Clear Skin, mascarilla para prevenir puntos negros de $45 pesos, y todo para prevenir puntitos y granitos desde los $45, los paches en $86, y las cremas o incluso la mascarilla desde los $86 pesos. Este tónico también está, siento que está muy económico, está en $61 pesos, a ver si logro pedírmelo. Por acá tenemos también mascarillas, diferentes versiones, una en $95 y la segunda por $55 pesos. Cuidado corporal, tenemos diferentes versiones para hacer depilación, desde los $82 hasta los $130 pesos. Refrescantes para pies desde los $59 pesos. O tenemos también la crema para pedicure y gel humectante, uno en $110, el segundo por $90 pesos. Pueden ser iguales o combinados. Fresca pie y crema reparadora, desde los $80 o $63 pesos. Y también aquí tenemos la exfoliante y la hidratante, desde los $54 y $57 pesos. Por acá vamos a encontrar diferentes cremas, tanto hidratantes como exfoliantes. La mayoría son hidratantes y están en $55 pesos cualquiera de estas dos páginas. Ahora vamos con las megalitro, una en $150 y la segunda por $119 pesos. Ahora sí ya vienen un poquito más caras, pero venimos encontrando bastantes versiones de estas cremas. Por aquí también, siguen respetando, $151 y $119 pesos. También están las cremas en presentación pequeña en $70 pesos o estas otras que son clásicas desde los $55. Cremitas para manos, ya incluso con la versión navideña desde los $29 pesos. La crema también dos en uno con cuidado y la Mostry Plus en una en $50 o dos por $70 pesos, iguales o combinadas. Para el cuidado del cabello vamos a encontrar tanto los serum de 90 mililitros como el shampoo y acondicionador. Los serum están en $162 y los shampoo y acondicionador en $85. También aquí vamos a encontrar otras variantes de shampoo y tratamiento, desde los $130 pesos o $118, dependiendo el activo. Abón con causa tenemos los tintes para el cabello desde los $70 pesos y son diferentes tonos. También por acá vemos los serum desde los $73 pesos o también aquí estos tratamientos, shampoo y acondicionador, desde los $23 o $124 pesos. La versión roja también $23, $124 y $104 pesos y la versión también azul sin sal, desde los $117 pesos en el shampoo y acondicionador. Aquí hay una muy buena oferta para el cuidado de la línea Abón Senses, desde los $70 pesos la loción desenredante y ya sea shampoo o acondicionador desde $160. También acá tenemos la reparación completa acondicionador de $148 o las cremas para peinar desde $48 pesos. En perfumería están aquí las las laciones Body Mist desde $71 pesos. Esta de piña me encanta. Desodorantes tenemos aquí desde los $33 pesos los jabones y desodorante desde los $26. Producto con causa está el desodorante líquido desde los $43 y el jabón para manos también que ha salido muy bueno desde $85. Desodorantes de los $25 pesos en versión grande, versión pequeña desde los $19 pesos. También está el shampoo íntimo en diferentes tamaños desde los $57 o $75 pesos, así como el desodorante íntimo en $78 o $75 pesos. Los shampoos, cuatro variantes en $73 pesos, pero también aquí está el gel o la mascarilla que estaría en un costo de $58 pesos. Mascarillas para el cabello desde los $27 pesos, tres variantes. Aquí vemos jabón de ducha que salen muy buenos en un costo de $65 pesos. Los esmaltes están en un costo también muy bueno de $33 pesos, diferentes colores. Un poco más de maquillaje, también lo que es para las cejas, diferentes presentaciones desde los $71 hasta los $100 pesos. Por acá vamos a encontrar ofertas impredecibles que son desodorantes tanto en aerosol o en bolita para caballero. En bolita en $20 pesos, en aerosol desde los $80. Perfumes bastante buenos de $75 mililitros en un costo de $70 pesos. Las cremas de tarro grande también están bastante buenas en un costo de $70 o las de bolsillo están en un costo de $40 pesos y son diferentes aromas. Los rolón también aquí vamos a encontrar desde los $24 pesos con diferentes aromas, ya saben aromas clásicos que se pueden encontrar. Y las cremitas también son ahora productos con causa, están en un costo de $23 pesos y también tenemos diferentes variantes. Bueno visitantes, así termina este folleto de abón de la campaña 17 donde viene la nueva Faraway. Espero que les haya gustado, gracias por acompañarme y nos vemos la próxima. Bye bye.